Es como un único método de autenticación, obviamente hace bastante tiempo dejaron de ser seguras, porque un código malicioso, un ataque a un servidor que almacena esta información, un ataque de phishing o la fuerza bruta puede, digamos, robar la credencial del usuario. Sin embargo, una contraseña acompañada de otro factor de autenticación, como algo que el usuario posee, como puede ser un teléfono o un smartphone, sí otorga un nivel de seguridad más alto que una contraseña utilizada, digamos, exclusivamente como método de acceso. Es bastante complejo, obviamente todos los sistemas informáticos pueden ser atacados en cualquier momento por un atacante, valga la redundancia, por lo tanto el uso, digamos, de la tecnología y no solo de la informática no está exenta de los riesgos. Entonces, ¿qué hacemos? No se trata de no utilizar la tecnología bajo ningún precepto, sino de utilizarla de una forma más segura y consciente. De ese modo, creemos que se puede disminuir el impacto de un ataque, ya sea en el mundo online o de otro tipo de plataformas. Bueno, hay algunas amenazas que atentan en contra de la seguridad de la información de empresas. Hubo, por ejemplo, un caso, un código malicioso muy complejo que es Staxnet, y que además afectó a plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. Entonces, por lo tanto, ya estamos viendo cómo los atacantes se están preocupando de otros blancos, ya no solamente de usuarios finales. Por lo tanto, cualquier código malicioso que esté diseñado para afectar una infraestructura crítica, como una planta de enriquecimiento de uranio o de creación de electricidad, a partir de, digamos, de esta tecnología, obviamente es bastante peligroso en comparación a otra amenaza. Bueno, el mundo de la seguridad es muy apasionante. Es un mundo que evoluciona constantemente. O sea, lo que sabes hoy, ya mañana no te sirve. Va evolucionando todo el rato, por lo tanto, te plantea el desafío como profesional de estar, en primer lugar, perfeccionándote constantemente. O sea, si no te quedas atrás, desactualizado, ya no sirve. Y, por otro lado, te sirve mucho para aprender. Por ejemplo, yo estoy en ESET, en Awareness and Research. Concientizo mucho al usuario. Tengo contacto con las personas. Entonces, no necesariamente es un trabajo frente a una máquina, sino que también te permite interactuar con el público, concientizar a las personas. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy apasionante. Falta mucho por hacer en cuanto a la seguridad. Así que tenemos bastante tiempo para seguir dedicándonos a lo que es la seguridad de la información. Los campuceros. Bueno, para los campuceros y, en general, para todos los usuarios, obviamente, implementar una solución de seguridad, activar la doble autenticación en todos los servicios que sea posible, no entregar su contraseña de los juegos o de otros servicios a través de un correo electrónico o de un medio, como puede ser una red social. O sea, ceñirse, digamos, a lo que son las pautas de seguridad y de una conducta segura. La verdad es que es un evento genial. Me gustó mucho el público. Es un ambiente distendido. La verdad es que la gente se notó muy interesada en la charla. Es algo que me llevo, que la verdad me gratifica bastante como orador. Y la verdad que tener la oportunidad de participar en este tipo de charlas, la verdad es que me engrandecen bastante como profesional. Y estoy muy feliz de poder haber compartido un poco de mi conocimiento con los campuceros y con todas las personas que asistieron al evento. ¡Gracias!